La mire. Termina en diciembre, no sabemos si sigue en marzo, eso es lo que estamos evaluando con el canal, como hablamos recién con Adrián, así que lo vamos a ir evaluando. Yo creo que van a ser 5 o 6 ritmos de alta producción de entrada y vamos a ver si tenemos más de una eliminación por ritmo, eso lo vamos a decidir en las próximas horas. Y bueno, después veremos lo que también decide el canal. Lo de enero está totalmente descartado, es una cuestión económica, comercial, donde al canal ni a nosotros también como productora no cierra comercialmente, son dos meses donde baja mucho la pauta publicitaria, todo es gente de la tele y lo conoce perfectamente, así que si sigue el programa, para en diciembre y sigue en marzo. Pero ya es un hecho que en diciembre no hay ganador. No sabemos, no sabemos, justamente una de las ideas, si seguimos en marzo puede ser un ganador en diciembre y terminando el programa de otra manera, que ya tenemos algunas ideas pensadas. 30 años, Marcelo, 30 años, vuelve al humor 30 años. Sí, 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 las ganas de volver al humor están, de hecho estamos en este momento ya desde hace dos meses atrás haciendo un trabajo exhaustivo de recopilación de todas las notas que salieron, va a haber un homenaje a todas las grandes notas, pero no quiero adelantar mucho porque justamente es lo que vamos a hacer a fin de año, pero tenemos ganas de hacer algo que va a estar muy bueno y va a ser emotivo sobre todo para aquellos que nos siguen desde hace mucho tiempo. ¿Quién te dijo que termina cuando se encontraron en el camarín? Le había gustado mucho el programa, que le pareció que estuvo muy pero muy bueno, que le gustó mucho el nivel de producción. A mí me pareció la apertura, los 35 minutos de apertura, me parece que son soñados, no vistos en muchas televisiones del mundo, así que me parece que está muy pero muy bueno y me divertí mucho. Yo me sentí muy cómodo en el piso, me sentí realmente cómodo. Bueno, esto era Marcelo Tinelli una vez finalizado el programa, ¿no? Ah, sí, una conferencia. Él siempre hace eso, ¿no? Sí, siempre lo hace, como una evolución. Termina el programa y hace la conferencia. Claro, bueno. Bueno, ese fue nuestro móvil ahí, Pablito Layuz, metido en el estudio de Tinelli. Y después empezamos a hablar, Pablo Layuz, con algunos de los... Otros personajes. Algunos de los personajes, de los protagonistas, que es lo que vamos a ver ahora. A ver. La mañana arranca bailando oficialmente y hoy fue una noche increíble. Igual nos gusta mucha gente diciendo que siga bailando ahorita, que se baja el curado y baile. Ay, me van a dar unas ganas de ponerme a bailar porque lo que me gusta hacer, bueno, va a ser nuevo, pero también un poco estático. Sí, me van a dar muchas ganas de bailar, pero bueno, yo me voy a desquitar en el día. ¿Ya sabés cuándo baila tu mamá? El jueves, el jueves, así que el segundo día arranca bailando, la vieja si llega. ¿Pudiste ver algo? Eh... Un más o menos. En realidad yo me mando un video, vi un pedacito y dije, no, no, mamá te quiero ver. No quiero ver, no, 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 no quiero ver. Preliminar. Si te invita a bailar, si te invita a bailar la salsa de tres. Mi hija me invitó, o sea, el mensaje que manda mi mamá es para invitarme a la salsa de tres. Y yo, no, bueno, me preguntás cómo estoy. Yo te invito a que soy tu hija. Y me dijo, bueno, pero... Y le digo, bueno, bien. Bueno, porque el año pasado bailó. Se nos va a bailar, 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 bailar. Yo le digo, mamá, vos no sé si seguís y va en el sur. No, 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 pero si seguís y va en el sur. Pero, ¿qué vas a aceptar entonces? Yo me contaba que te va a ir igual que ya. Y sigue en el sur. Si no, si echamos antes y no. Ay, igual, gracias. Contanos cómo fue la propuesta, cómo es que llegaste a la apertura del Bailando. Bueno, me venían, veníamos hablando hacía bastante y cuando me contaron la idea, de seguida dije que sí porque me gustaba. O sea, tenía ganas de hacer la apertura, pero más cuando me enteré que era un homenaje a la carrera de Miguel. ¿Estabas nerviosa? ¿Se te vio bailar muy bien? Estaba muy contenta, estaba muy contenta, pero claro que sí, obviamente que te entran un poco los nervios y la adrenalina, ¿no? ¿Hay posibilidad de que estés en la pista? ¿Este año es imposible, no? Pero el año que viene ya parece que sí, ¿no? No, no, tampoco, no sé, no sé. No lo tengo ni siquiera en la mente. Y ahora, ¿por qué cuesta tanto decir? ¿Cuáles son los factores que dicen no, no estarían en la pista los que te hacen dudar? No, es que a mí me encanta el programa, lo que pasa es que en este momento yo no podría, estoy viajando un montón y bueno, no sé. Ya pasó el nervio, ya estamos. ¿Puedes decir que abriste la pista de la apertura del showmatch? Sí, sí, fue lo primero. Increíble, impresionante. ¿Estabas nerviosa? Re-contra, re-contra. Ya el principio me decía, no, no estoy nerviosa, lo voy a disfrutar. Pero nada, la patita me temblaba, no voy a ser sincera. Pero es un nervio hermoso, hermoso, porque sabés que estás en el mejor lugar para mostrarte tantos años de estudio, que te está viendo todo un país y nada, es un placer que hayan pensado en mí para esa participación. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿La presentación? Esa que era muy esperada acá en Argentina. Sí, la verdad que sí estaba un poco nerviosa, porque sé que es una presentación increíblemente importante, entonces estaba un poquito nerviosa, pero bien, la pasa increíble, agradecida por esta oportunidad. Toda mi gente acá en Argentina siempre me ha apoyado y es algo que agradezco mucho. ¿Viste ese toque mexicano que necesitaba la apertura, viste, con Luis Miguel, que todo va a pasar? Bueno, Luis Miguel estaba por todos lados, la verdad que ha sido un éxito, buenísima serie, por cierto. Nada, me da muchísimo orgullo, orgullo, yo estoy acá hablando de Argentina. Sí, y pues representando a México. ¿Cómo notaste la energía dentro del estudio? O sea, que para la gente, la productora era muy especial. No, 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 la energía impresionante, demasiada gente, talentosísima, uno que estaba de repente en backstage, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que salía y, o sea, era una cosa impresionante. Felicitaciones. Gracias. Es verdad que lo disfrutaste. Sí, sin duda, gracias, gracias a todos. Bueno, estuvimos también con el jefe, digamos. ¿Con Suar? Con nuestro jefe, claro. ¿Eh? Claro. Claro, hay que cuidar. Claro. La ley, con Adrián Suar. Con Adrián Suar, a ver qué dice, si por ahí tira algo para este programa, no sé, pero en una dice, bueno, los muchachos de Córdoba ya pueden ir haciendo las valijas. No, claro. Bueno, vamos a ver, bueno, esto es lo que ocurrió anoche en El Bailando. ¿Qué desafío tiene Mancera para conquistar un nuevo público? El mismo desafío que tenemos todos nosotros, todos los que hacemos televisión. Con respecto a la tira, ¿qué es lo que te sorprendió, te gustó, tuviste alguna repercusión ya de parte de la gente? No, bueno, el primer programa arrancó bien, pero como digo yo, las tiras se hablan el lunes que viene, a ver cómo estamos. Adrián, la charla de... Adrián, la charla de... Lo más gracioso para vos, Adrián. No, no sé, gracioso todo, bueno, este es un programa divino. ¿Adiós, Adrián? Sí, por supuesto que sí. ¿Te confirma que no sigan en el verano? No, no creo que sigan en el verano, pero sí, sigue el año que viene. ¿En marzo? Sí, creo que sí, marzo, abril. ¿Es la parte? Sí, espero. Adrián, Adrián, si me ha pedido. ¿Por qué demoró tanto en despejarse el baile en el año? No sé, cosas que había que resolver, algunos problemas, pero bueno, lo importante es que ya está. Adiós, Adrián, si me ha pedido. Adiós, Adrián, si me ha pedido. Adiós, Adrián, si me ha pedido. Estaba armada de antes, ¿cómo venía? ¿Cómo estaba el tema? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿La qué dijiste? La charla, digamos, que estuvieron con Tinelli, ¿estaba acordada de esos puntos o es libre? Rutina siempre, hay una rutina con el flaco, siempre. ¿Hay alguna idea de lo que está pasando a nivel país, con el tema del dólar, los bienes políticos? Sí, como estamos todos los argentinos, preocupados, esperando que el país mejore. En algún momento va a mejorar, yo espero como argentino, porque amo este país, y todos nos merecemos vivir mejor. ¿Se complica un poco también lo que tiene que ver con la producción a nivel televisión? Sí, sí, pasan en todos lados. Bueno, este era Adrián Suárez.